Les ayudo con la explicación Para que se concentren Pongan atención Y ahorita me ayudan ustedes Con el siguiente ejemplo Dice To answer this question It is necessary To look at the main ideas Of each of the two paragraphs Esto es bien importante To look at the main ideas It is necessary To look at the main ideas Of each of the two paragraphs Ahí está Echar un ojo O mirar las ideas principales De cada uno de los dos párrafos No solo uno Es que depende cuántos párrafos haya Imagínense si encuentran un texto En donde son 10 párrafos Lo que tenemos que hacer Es identificar las 10 main ideas Las 10 topic sentences Obviamente no va a aparecer Un texto de 10 párrafos en el TOEFL Pero sí puede aparecer uno de 5 Continuamos The main idea Of the first paragraph Is found in the first sentence Of the first paragraph Most people believe That Abner Doubleday Invented the game of baseball Aquí está Esa es la idea Del primer párrafo The main idea The main idea of the second paragraph Is found in the first line Of the second paragraph Historians generally agree That Doubleday Did not invent baseball Ahí está Ahí está The second paragraph Therefore Contradicts Or refutes The information In the first paragraph Aquí está La respuesta Expresada Con un sinónimo Que es contradecir Por eso dice Contradicts Or refutes Ahí está la respuesta Esta es la relación La relación La relación que encontramos Y a eso se refiere El título de Recognize the organization En otras palabras Reconoce No solo la organización Reconoce La relación In the first paragraph The information In the first paragraph And the second The relationship The best answer To this question Is answer D Esta es la relación Que encontramos Entre el primer párrafo Y el segundo Ok Que existe una contradicción Hasta aquí ¿Alguna pregunta? Any question? Blanca ¿Ya nos oyes? Sí, teacher Ok Ya vi que ya te conectaste Hasta aquí ¿Tenemos alguna duda? Chicas Díganme No, teacher Perfect Pues ya Ya no hay más ejemplos Ya más bien viene El ejercicio Pero pues no las voy a dejar Solas con el ejercicio Voy a ayudarles con A encontrar este tipo de 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 relación En los ejercicios Y les voy a dejar resolver Ya algunos Pero pues Obviamente Les voy a ayudar Porque ya no hay más Ejemplo Dice The following chart Outlines the key information That you should remember About questions Of the organization Of ideas Aquí está Cómo vamos a reconocer Este tipo de preguntas Le vamos a dar a Wendy How to identify the question Wendy Te toca leer esto Cómo vamos a identificar Las preguntas Cómo vamos a saber Que nos están pidiendo Esta habilidad Bueno Aquí está Cómo A luz Le vamos a dejar Where to find the answer En dónde encontrar la respuesta Y este A Josefina Le vamos a dejar Cómo responder la pregunta How to answer the question Y ya Blanca Nos va a ayudar Con lo que sigue Sale How to define the question How is the information In the page Organized How is the information In the second paragraph Relate to the information In the first paragraph Ok Entonces Este es el tipo de preguntas Que nos van a hacer saber Que estamos haciendo Que estamos usando esta habilidad How is the information In the passage Organized Aquí está la palabra clave Organized Y la segunda How is the information In the second paragraph Puede ser Third paragraph Puede ser Fourth paragraph El número que quieran Pero aquí está la clave Related To The information In the first paragraph Estas son nuestras palabras clave Así como en la habilidad 1 Nuestras palabras clave Eran Topic Subject Main idea Ahora es Organized And related to Seguimos Where to find the answer Dónde encontrar la respuesta The answer To this type Of questions Can Generally Be Determined By looking At the first sentences Of the Apropriate Paragraph Ok Dice aquí The answer To this type Of question Can generally Be determined By looking At the first sentence Of the Apropriate Paragraph Mirando O echando un ojo A la primera oración De los párrafos Apropiados En pocas palabras Identificando las topic sentences Por eso leímos nosotros Las primeras líneas Terminamos Josefina How to answer the question Cómo responder Dice aquí How to answer the question 1. Read the first line Of each paragraph 2. Look for words That show The relationship Between the paragraph 3. Choose the answer That best express The relationship Ok Thank you Entonces dice aquí Primero lee la primera línea De cada párrafo Luego busca palabras Que muestren la relación Entre los párrafos Y finalmente escoge La respuesta Que mejor expresa Esta relación Ok Y ya viene el ejercicio Este Y aquí le voy a pedir A Blanca Que me lea La pregunta Número 1 Acuérdense Que no leemos el texto Sino la pregunta Así que Yo les voy a ayudar Con este No se preocupen Para que vayan viendo Cómo identificar Cómo utilizar Esta habilidad Para identificar La relación Ya sé que ya Le agarraron la onda Pero pues para que Todavía refuercen más Cuántos Echo un ojo Primero al texto ¿Cuántas Topic sentences Voy a encontrar 1, 2, 3 Voy a encontrar 3 Porque son 3 párrafos Son cortitos Pero son 3 Así que Blanca Por favor Help me Question number 1 Ok Ok How Is the information In the passage Organized Organized Ok Opciones Ok A A The origin Of ideas About conflict Is present B Contrasting views Of conflict Are present C C Two Theorites Discuss The strengths And weakness Or of their Views On conflict D Examples Of conflict Within Organizations Are present Ok A ver Voy rápido Aquí está la topic Sentence 1 Aquí está la topic Sentence 2 Y aquí está Hasta acá Es la topic Sentence Del número 3 Entonces dice Las opciones The origin Of ideas About conflict Is present Del origen De las ideas Acerca del conflicto Ok Es un texto En el que se va a hablar Del concepto Del conflicto Opción B Contrasting views Of conflict Are present De puntos De vista Contrastantes Acerca del conflicto Son presentados Origen De ideas Del conflicto Si Two theories Discuss The strengths And weaknesses Of their views On conflict Dos Teoristas Teoréticos Dos personas Son dos personas En realidad Dos teoristas Teóricos Dos teóricos Teoréticos Discuten Las fortalezas Y las debilidades De sus puntos De vista Acerca del conflicto Bueno Y finalmente Dice Ejemplos Examples Of conflict Within organizations Are presentes Ejemplos De conflicto Entre organizaciones Se presentan Vamos a ver Dice la primera idea Conflict Within An organization Is not always Viewed As undesirable Dos According According To the Traditional View of Conflict Conflict Is harmful To an Organization Tres The interaction Is view Of conflict On the Other hand Holds That conflict Can serve An important Function In an Organization By reducing Complacency Among workers And causing Positive Changes To Occur Ok Primer Párrafo Me dice El conflicto En una Organización No siempre Se percibe Como indeseable Esta es una Introducción Respecto a la Percepción Que se tiene En relación Al conflicto A lo que es El conflicto Y dice que El conflicto En una organización En una compañía En un grupo De personas No siempre Es negativo No siempre Se ve como Negativo Eso es lo que Dice Párrafo Dos Dice De acuerdo Al punto De vista Tradicional Del conflicto Ok De acuerdo Al punto De vista Tradicionalista El conflicto Es dañino Para una Organización Vuelvo Idea Uno El conflicto No siempre Se ve Como algo Negativo En una Organización De acuerdo Al punto De vista Tradicional El conflicto Si es Dañino Último Párrafo El punto De vista Interaccionista Ok Aquí Me discute El punto De vista Tradicional Y acá Me habla Del punto De vista Tradicional Interaccionista Es un punto De vista Diferente Y aquí Está la clave On the Other Hand ¿Por qué? Porque On the Other Hand Quiere decir Por otro Lado Entonces Ya me está Dando una Idea Clara Me está Diciendo Aquí hay Una Introducción Del tema Párrafo Dos Me menciona Un punto De vista Es el Punto De vista Tradicional Y acá Me está Diciendo El punto De vista Interaccionista Pero al Mencionar Por otro Lado Lo que Me está Dando Entender Es que Esto Tal vez Es una Comparación ¿Ok? Dice Entonces El punto De vista Interaccionista Por otro Lado Diferente Al anterior Holtz Sostiene Que el Conflicto Puede Servir Como una Función Positiva Importante Perdón Dentro De la Organización Al Reducir El Conformismo Entre Los Trabajadores Y causar Que cambios Positivos Se den ¿Por qué? Porque Si hay Conflicto En una Organización Puede Que no Necesariamente Haya Problemas Sino Que los Trabajadores Van a Dejar De ser Conformistas Dice Aquí Y van a Tratar De hacer Algo Bueno Para Para tal Vez Sobresalir Respecto A otros Trabajadores Van a Decir Ay Caray Me choca Que siempre Estén Dándole Este Reconocimientos A mis Compañeros Voy a Echarle Ganas Para que Ahora Me toque A mí Obviamente Yo no digo Que no se Pueda Dar Si se Puede Dar Pero Bueno Eso es Lo que Dice Aquí El Tercer Párrafo Que eso Es lo Que sucede Si hay Un Conflicto Lo que Puede Causar Ese Conflicto Es que Algunos Trabajadores Reaccionen De manera Positiva Y Compitan Por Obtener Mejores Resultados Puede Darse Pero También Puede Darse Lo Contrario Que haya Más Problemas Pero Bueno Eso es Lo que Nos dice El Texto Entonces ¿Cuál Será la Respuesta? A, B, C o D ¿Cuál Creen? Vamos a Ir Eliminando Pero Díganme Sus Apuestas A, B, C o D D ¿Cómo Dedo? D No, D A, B Ok A ver ¿Alguien Tiene Otra idea O estamos De acuerdo? ¿También? Ok Dice La Ah, perdón Dice La pregunta Que leí yo Blanca ¿Cómo Está Organizada La Información A, The Origin Of Ideas About Conflict Is Presented No, No nos Habla Del Origen De Estas Ideas Nunca Nos Menciona Cómo Es Que Se Origina Esto Así Que No Es La Vamos A Dejar La B Vamos Hasta La C Dice La C Two The 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 Discuss The Strength And Weakness La Bla Bla Desde Que Yo leo Dos Teoréticos Dos Personas Ya La Elimino Porque Aquí Nunca Me Menciona Que Son Dos Personas Que Están Discutiendo Esto D Examples of Conflict En Ninguna Me Da En Ninguna De Estas Tres Ideas Me Da Ejemplos De Ah Ok Si Tal vez Teacher Por Aquí Encuentra Un Ejemplo No Si Lo Aquí No Menciona Un Ejemplo No Menciona Un Ejemplo No Menciona Un Ejemplo Así Que No Es La D Por Eliminación Es La B Contrasting Views Of Conflict Are Presented Esto Si Yo Les Mencioné Que La Palabra Clave Era On The Other Hand Porque On The Other Hand Es Por Otro Lado Y Esto Me Indica Que Hay Una Comparación Directa Entre Esto Y Esto Anteriormente Mencionado En el Párrafo 2 Se Menciona El Punto De Vista Tradicional Y En el 3 El Punto De Vista Interaccionista Y Está Haciendo Una Comparación Al decir Por Otro Lado O sea Diferente De Lo Anterior Contrasting Views Of Conflict Are Presented Is The Best Answer Sale y Vale Si Se Entendió Si Teacher Ok Perfect Entonces Así Es Responder Estas Preguntas Y Pues Ya Les ayudé Con la 1 Ya No Les voy A ayudar Con la 2 Para Que No Les quite Más Tiempo También Este Les va A tocar A ustedes Resolver La 2 Sirve Que Se Entretienen El Fin De Semana Por Ahí Si Tienen Un Tiempo Libre Para Que Digan Me Voy A Relajar Voy A Hacer Tóful Voy A Hacer Mis Ejercicios Tóful Tienen Que Resolver Esto Está En La Página 265 La Número 2 Page 265 Aquí Está Miren Del PDF Y Luego Viene 3 y 4 En La Siguiente Página Y 5 y 6 En La Misma Página Hasta Ahí Termina Hasta Ahí Porque Ya Después Viene Uno De Repaso Pero Lo Vamos A Hacer Juntos Entonces Es Hasta La Número 6 Anoten Por Favor Para Que No Se Les Olvide Van A Resolver Hasta El Reactivo Número 6 Con Esa Habilidad Van A Hacer Lo Mismo Que Hicimos Ahorita Esto Termina En La Página 266 Del PDF Sale Y Bueno Este Entonces Detengo